¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando muy pero muy bien. Yo les traigo un nuevo video nuevo para el canal llamado Crossout. Y bueno, vamos a probarlo. Es uno de estos juegos también que son free to play que encontré en la Playstation Story. Parece bastante entretenido, así que vamos a darle un chance para ver qué tal está. Y si nos termina convenciendo, pues incluso quizás hagamos una serie. Muy bien. A ver. Siempre y cuando entremos, ¿verdad? Ahí está. Dice, lee y acepta el acuerdo de licencia de usuario final para continuar. Pues que voy a leer si no me muestran. Bueno, aceptamos. Actualizando, creo que puedes dejar tus deseos y versiones en el foro. Bla, 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 bla. Muchas gracias. Cerramos. Perfecto. ¿Qué dice aquí? Y es Dora. Ah, aquí está. Podemos mover con el pad. Perfecto. Dice, entre en combate. Presiona battle para empezar la misión de práctica. En las misiones, tú obtienes recompensas y reputación. Muy bien. Pues vamos a entrar... De momento creo que nos... Sí, sí, sí. De momento. Solo nos deja combatir en el modo práctica. Así que vamos a ver qué tal va. A ver, a ver, a ver. Dice... Empieza. A ver, a ver, a ver. Ah, interesante. No, es un... No, no, no. Es un poco complicado. Disparamos. Esto no hace nada. Ok. Con el pad izquierdo hacia adelante. Se mueve. ¿Y sí? ¿Hay retro? Sí, 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 sí. Hay retro. Muy bien. Vamos. Con esto disparamos. Pues... No sé si todos los coches sean así, pero... Es que es... Un poco... Complicadito. ¡No! Espero que no todos los coches sean así. La verdad, este... Es... Vamos. Pero, 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 pero. Está con mucha sensibilidad. Vamos a disparar este... ¡Oh! ¿Eh? Ah, aquí ha recargado. Muy bien. Pues le disparamos. ¡Oh! Que viene otro, que viene otro. Pues esto en movimiento... Me he chocado. Esto en movimiento... Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La cámara... ¿Ya está? Ahora sí. Pues hay que cogerle la maña, chicos. Recarga, recarga, recarga. Muy bien. Perfecto. Esa bocina. Muy bien. No, 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 no. Que estos ya atacan. ¿Puedo chocarlos? Recarga, recarga, recarga. No, 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 no. Vamos. Le chocamos. Perfecto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hemos quedado como sordos por un momento. Vamos. Ahí está. Le chocamos. Pues, pues, el juego está bastante interesante. Es un poco... Recarga. Perfecto. Ya está. Es un poco complicado de conducir. Eso hay que admitir. Pero yo creo que si vamos practicando, pues nos vamos a acostumbrar cada vez más a hacer esto. Pero de momento el juego está bastante bien, ¿eh? A ver, abrir ventana de facciones. Aquí puedes ver tus recompensas de reputación. Porque hace un rato estaba en inglés y ahora es en español. ¿O estoy loco ya? Si he leído en inglés, ¿verdad? Bueno, como sea. Facciones, facciones, facciones. Facciones. Muy bien. Fabricación. Una organización semi-oficial que pretende ayudar a la gente a sobrevivir en el nuevo mundo. No les importan las riquezas ni la ideología. Ayudan a todo el mundo. Pero no esperes demasiado de ellos. A veces pueden ofrecerte nuevas piezas y planos o enseñarte a controlar vehículos más grandes. Muy bien. Me parece. ¿Gratis? Diseño. Hay un montón de cosas. Nos vamos a gratis. ¿Seguro que quieres alquilar este banco de trabajo? Sí. Si es gratis, lo alquilamos. ¿Construir de momento? La verdad. ¿Seguro que quieres producir este objeto? La verdad no, pero seguro no me va a dejar hacer otra cosa. Ah, ok. Ah, miren, miren. ¿Qué? ¿Recuperar? Acepta el pedido. La fabricación lleva su tiempo. Cuando el trabajo haya acabado, lleva la pieza a tu almacén. Ok. A ver, a ver, genial. Contra puntos débiles. Permite despachar enemigos rápidamente a medias distancias. 240 puntos de poder. Daño por balas. Daño por balas. O sea, que debe haber también misiles, lanzallamas y un montón de cosas. Hasta incluso por impacto, tal vez. Estructura 60. Pérdida de energía. Oh, energía. Masa. Masa. ¿Y para qué queremos? Ah, masa por el... Claro, 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 claro. ¿Y ahora qué? ¿Cerramos? Aquí está. Mejora tu vehículo. Construir. Construir. Seguramente es por el peso que pueden llevar los coches. Obviamente, si llevamos mucho peso, pues el coche va a ir lento y todo lo demás. Instalación de equipación. Y ahora monta tu tercera metrador en el coche. Pulsadora para ver más zapato. Listo. Entonces, elige la pieza. Esta era verdad. Muy bien. Y monta la pieza. Monta el vehículo. Ok. Opciones. Volver al garaje. Opciones. Estás a punto para combates en los paramos y todo depende de ti. Muchas gracias. ¿Qué es esto? Recompensa de inicio. Vuelve para la siguiente recompensa. Ah. Día uno. O sea que por día nos van a dar... Ah, claro, claro, ahí está, ahí está. Día uno nos dan esto. Chatarra por 25. El día... El día... Qué acogida tan linda, eh. Qué guapos. El día dos nos van a dar ricolaje. Después nos dan más chatarra. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Recompensa? Recompensa. Listo. Ahora temporada. Si son misións... Ve. Y no estaba loco. Hay partes en inglés. Hay partes en español. Eh... Eh... Estar... Competición... La... 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 La temporada de competiciones. Misión de... La... La... Uf, pensé que estaba volviendo loco. Eh... Choice in... Eh... Hay que leer... Ah, la dificultad. Pues normal, ¿no? Voluntad y potencia. Completo las misiones para conseguir el gran premio de esta temporada. Eh... Caja de trotamundos. Bueno. Misión actual. 0 de 20. Destruya 20 jugadores. Usar ametralladora. Se completa en misiones y peleas. Recompensa. P-p-p-p-p-p-p-p-p. Perfecto. Ya está. Hemos elegido la normal, ¿no es cierto? Eh... Pues ya tengo mi ametralladora justo adelante. Eh... Tenemos tres en realidad. Pues... Peso... Paseo de prueba. Constru... No, no, no. La vamos a combatir. Consigue ametralladora. Eh... Creo que todavía estamos en la... Eh... En la misión. ¿Seguimos en... El tutorial? No sé, pero vamos a combatir. Espera un... No, 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 no. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Oh, ahí están, señores. Saben, no debí haber disparado todavía. ¿Ese es mi equipo? ¿Tenemos? Ni a qué... Este coche. No. No me gusta. No, ¿cómo no este coche? ¿Esos son amigos o enemigos? Ah, muy bien. Los rojos. Ok, muy bien. Perfecto. Ahora sí. ¿Cómo recargo? ¿Cómo recargo? Retrocede. Retrocede. Ahora... Oye, ¿pero tú acabas de pasar al lado mío? Parece que este también es nuevo, eh. Pero muy nuevo. Era más inútil que yo. Aquí no ha ganado el mejor. Ha ganado el que era menos peor. Es que, ¿verdad? Este coche es una basura. No se puede conducir. Consigue la ametralladora. Muy bien. ¿Qué? Bueno. Ya hemos vuelto al garaje. Eso es todo bastante entretenido, eh. Enfrentamiento. Dos equipos. Una base. Captúrala. ¿Base neutral? Oh, pues bueno. Vamos. Se ha destruido, Niki. No, Niki. No. Eh... Diabolo. Lolo. 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 No me choques. No. ¿Por qué? No me... Ya está. Ya está. Qué complicado. Porque ellos sí pueden conducir y yo no. Voy a entrar ahora al menú. Asumo que la sensibilidad del joystick izquierdo está muy sensible. Está muy alta. Aquí ya se están chocando. Vamos. Perdón. Disculpen. Fue sin querer. Tenemos que ir. ¿Dónde está? Aquí, 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 aquí. Aquí a la derecha. Aquí a la derecha, chicos. Aquí a la derecha está... Hoy están. Hoy están. Ya los pillé. Ya los pillé. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Ayuda a matar. Vamos. No, pero... ¿Por qué me estás chocando a mí? Ay. Déjame... Y de verdad... ¡Perfecto! Ayuda a matar. Pues los estamos destrozando, ¿eh? Listo. Tenemos que tomar la... La misión no es... Espérame. La misión no es capturar. Digo, la misión no es matar. Es capturar aquí el... ¡Adam! ¿Qué estás haciendo? Solito estaba aquí el desgraciado, ¿verdad? La verdad no sé. ¿Es esto, verdad? Claro, claro. Miren. 26, 27, 30. No me choques. Ah, que ya no tiene rueda. ¿Qué, qué, qué, qué? Yo me voy a quedar aquí. Chicos, cúbrame. Cúbrame. 61. Ya estamos cerca. Ya estamos cerca. Reaparecen. Ahí están. Ahí están. Ahorita va a aparecer por acá. Ah, no, no. Eso, cúbrame, cúbrame. ¿Qué viene por acá? ¿Qué viene por acá? Perfecto. Chicos, muy buen trabajo. Lo hemos conseguido. Pero casi, casi, la verdad. Que se recompensa. Nos han dado estas cositas. Chatarra de metal y un montón de cositas. Está bastante interesante. ¿Qué es acción? ¿Garaje? Bueno, vamos al garaje. Sí. Está, está, está bastante interesante. La verdad. Me ha gustado. Es bastante complicado de conducir. Pero asumo que eso es por el coche. Está tardando un poquito en cargar. Consigue la ametralladora. Espera un momento. Mercado. Vamos a revisar un poco las cosas. Combustible. Esto yo asumo... Ah, será un mercado... Ah, mis ofertas. Yo asumo que esto es para hacer los intercambios. Bueno, la compra y venta con los mismos usuarios. Con otras personas, ¿verdad? Luego por acá tenemos lo que es el almacén. ¿Y esto qué? No, no. No, 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 no. Sal, sal, sal. Ah, ¿cómo salgo? Eh, 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 eh. Ya está. Tenemos todo esto por cuatro. Coste de todos los objetos hasta nueve. Esto no es verdad. Ah, aquí está. La tienda es lo que... Ah, esto es con dinerito de verdad, eh. Ojo con eso. Exposición. ¿Qué es esto? Mobidux. ¡Oh! Ah, exposición. Perfecto. Aquí nos muestran las construcciones de... Pues... Está bastante bien. Es un patito, eh. Qué buenas construcciones. Oh, eso es una nave espacial. ¡Oh! La verdad no sé si funcionará esto para la batalla, pero se ven bastante. Este, 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 este es el de Batman. Temporada. Vamos a ver la temporada. Voluntad y potencia. ¿Se ha cumplido 0 de 8? ¿Cómo, cómo es eso posible? No sé, tenemos 60 de esto, de que es... Tanque lleno. Se gasta en discusiones, se llena cada... ¡Ah! ¡Ah! No, no he entendido, chicos. Para serles sinceros. Vamos al garaje y vamos a ver qué podemos hacer acá. ¿Qué es esto? Amigos, tenemos algún amigo. ¡Ah! Que aquí están mis amigos. Muy bien. Eh, ninguno está jugando. ¡Ah! Pero crear un plan... Esto puede ser interesante. Luego, por aquí... Opciones, opciones, opciones. Vamos a ver... Partida, interfaz, daños, editor... Controles, controles, controles. Distancia de... Sensibilidad de cámara. Distribución. Aplicar. Ah, aquí está el grupo de armas. Bocina, R3. Sensibilidad de cámara. No, creo que no es... Girar. Elegir piezas, salir, girar. ¿Eh? Ah, este es modo construcción. Esto es... Distribución. Controles. Sensibilidad de cámara. Distancia. ¿Será sensibilidad de cámara? Es que tenemos dos... No, no, no. El cámara... El cámara. La cámara debe ser la... El joystick derecho. Pintar. Pues la verdad, sinceramente, chicos, no sé. No sé. Esto yo lo veré más adelante ya. Pero de momento... Pues vamos a dejar el capítulo de hoy por acá, chicos. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia, déjenos en comentarios. Y si les gustó el video, suscríbanse. Y si comentan, comparten o le dan like. Se les agradece un montón. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chau. Chau.